Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El colmo de la tiranía. Ortega y Murillo, en su interminable cruzada por sofocar cualquier forma de resistencia, ahora arremeten contra las iglesias de Nicaragua, apuntando directamente a las limosnas y diezmos, los últimos bastiones de esperanza para miles de fieles que buscan refugio espiritual en medio del caos que reina en el país. La despiadada pareja, en su plan macabro y siniestro, ha ordenado la derogación del numeral 3 del artículo 32 de la Ley de Concertación Tributaria, un movimiento que no es más que un ataque directo al corazón de las instituciones religiosas que aún se atreven a desafiar su régimen. Con la cancelación de las últimas 1.500 ONG en el país, Ortega y Murillo vieron su oportunidad de oro para asfixiar aún más a las iglesias. Ahora, todas las parroquias, desde las más humildes hasta las más grandes, serán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, IR, de sus actividades económicas, una medida que la dictadura ha legalizado de manera descarada. Este golpe brutal, denunciado con valentía por la experta en temas religiosos Marta Patricia Molina, no es más que la oficialización de una práctica que ya venía ejecutándose en las sombras, en un intento desesperado por silenciar cualquier voz disidente. Molina, autora de la impactante investigación, Una iglesia perseguida, no duda en señalar que esta reforma es un intento deliberado de Ortega y Murillo para destruir financieramente a la iglesia católica y a las demás denominaciones que aún se mantienen firmes. Según la experta, esta medida no sólo estrangulará económicamente a las iglesias, sino que también busca despojarlas de su capacidad para seguir brindando apoyo espiritual y material a sus feligreses, dejándolos a merced de un régimen que no conoce límites en su ambición de poder. El cardenal Leopoldo Brenes, quien había asegurado que este tema estaba resuelto, se enfrenta ahora a la cruda realidad de un régimen que no respeta acuerdos ni principios. Con esta reforma, Ortega y Murillo se aseguran de que ninguna iglesia, sea católica, evangélica, cristiana, judía o mormona, esté exenta de su yugo fiscal, obligándolas a pagar por el simple hecho de existir en un país donde la libertad de culto se ha convertido en una peligrosa ilusión. Este nuevo ataque del régimen no es sólo un golpe a la iglesia, sino una clara advertencia a todos los nicaragüenses. Nadie está a salvo de la voracidad de la dictadura, que no descansará hasta tener bajo su control absoluto cada rincón del país, incluyendo los templos sagrados. La resistencia, ahora más que nunca, es vital para preservar la esencia de un pueblo que se niega a ser subyugado por la ambición desmedida de una pareja, que ha dejado claro que no tiene escrúpulos ni límites en su afán de poder. Tras la derogación del numeral 13 del artículo 32 de la Ley de Concertación Tributaria, que protegía a las iglesias e instituciones religiosas del pago del impuesto sobre la renta IR de actividades económicas. La investigadora exiliada Marta Patricia Molina advierte que no existirá capacidad financiera para sostener los proyectos sociales y parroquias. Según Molina, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan ahogar financieramente a la iglesia con ese zarpazo fiscal. La dictadura Ortega Murillo ordenó derogar el artículo 32, numeral 3 de la Ley de Concertación Tributaria, que establece que las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas se encuentran exentos del pago del IR. Mediante esta acción arbitraria, la dictadura Ortega Murillo legaliza lo que estaba realizando de facto y que hace algunos meses habíamos denunciado a través de los medios de comunicación, que se estaban haciendo cobros de impuestos de manera ilegal a las parroquias y también a diferentes denominaciones cristianas evangélicas. Otra traición descarada del régimen Ortega Murillo. La dictadura sandinista, que ha utilizado cualquier medio a su alcance para aplastar la libertad religiosa y sembrar el caos dentro de la iglesia católica en Nicaragua, ha decidido deshacerse de uno de sus antiguos peones. La comunidad de Eclesial San Pablo Apóstol. Esta organización, que durante años fue un instrumento servil al servicio del régimen, atacando a obispos y sembrando el odio contra figuras religiosas, ha sido brutalmente descartada por el mismo monstruo que la creó. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no conoce la lealtad, ni siquiera hacia aquellos que alguna vez se arrodillaron ante su poder. A través del Acuerdo Ministerial Nº 38-2024-OSFL, Ortega ordenó la cancelación de la personería jurídica de 1.500 organizaciones no gubernamentales, incluyendo a la Asociación Comunidades Eclesiales de Base y la Comunidad Eclesial de Base Santísima Trinidad, San Pablo Apóstol. Esta última, dirigida por el fallecido Rafael Valdés Rodríguez, fue una de las principales herramientas utilizadas para atacar al obispo auxiliar Silvio Báez, a quien acusaron de golpista, por supuestamente, utilizar los templos católicos para manipular con sus homilías. En su momento, los hermanos Rafael y Tomás Valdés, fieles lacayos del sandinismo, arremetieron con odio visceral contra Monseñor Báez, exigiendo al Vaticano que lo retirara de Nicaragua. Pero, ¿qué ha sido de ellos ahora? El régimen los ha desechado como a juguetes rotos. Esta misma dictadura que alentó su traición, ahora los abandona a su suerte, cerrando la comunidad eclesial, que sirvió para difamar y desestabilizar la iglesia. El sacerdote exiliado Edwin Román no se quedó callado ante esta farsa. Román recordó cómo esta comunidad, con sus raíces en la mal llamada Iglesia Popular, sandinista, fue un arma clave. En la campaña sucia contra Silvio Báez, con tácticas que incluían la difusión de audios falsos y la recolección de firmas para expulsar a Báez del país, este grupo sirvió diligentemente al régimen. Pero, ¿de qué les ha servido? Ahora, cuando ya no son útiles, Ortega y Murillo los cierran sin más. Este es el verdadero rostro de la dictadura. Una máquina despiadada que devora a sus propios esbirros cuando ya no le sirven. Incluso una ONG que, bajo la fachada de trabajar por la salud, la educación y la protección de los más vulnerables, fue en realidad un engranaje más en la maquinaria de división y represión del sandinismo, ha sido sacrificada en el altar del poder absoluto. El cierre de la comunidad eclesial San Pablo Apóstol no es sólo una muestra de la traición de Ortega y Murillo hacia sus propios aliados, sino también un recordatorio de que ningún grupo, por más servil que sea, está a salvo bajo la sombra de esta dictadura. La purga continúa, y Nicaragua sigue sufriendo bajo el yugo de un régimen que no conoce piedad ni lealtad. El pánico se apodera de los pasillos de las instituciones públicas en Nicaragua. Desde que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció, con su frialdad característica, una reestructuración masiva del aparato estatal el pasado 2 de agosto, miles de empleados públicos viven en un estado de terror absoluto. El miedo ha calado tan profundo que algunos, como Arturo, un trabajador del Ministerio de Salud, confiesan en anonimato que llevan días sin poder dormir, atrapados en la incertidumbre y la desesperación. Me arrepiento de no haberme ido antes, dice Arturo, quien ahora teme que lo despidan de un día para otro. Mientras la sombra de la nueva ley que reduce drásticamente las indemnizaciones lo acecha. Y no es el único. Este cruel plan de reestructuración no es más que otro golpe de la dictadura Ortega Murillo, disfrazado cínicamente como una medida de ahorro y eficiencia en la gestión pública. Pero la realidad es otra. Más de 400 empleados del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, han sido despedidos sin previo aviso, dejándolos a la deriva, con indemnizaciones miserables que ni siquiera se sabe cuándo recibirán. Los despidos no se limitan a este ministerio, ya que también se han registrado recortes en la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y hasta en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y lo peor de todo, estos despidos masivos ocurren en medio de un silencio sepulcral. Rosario Murillo, en su papel de vicepresidenta, no ha dado más que vagas promesas de eficiencia, mientras miles de trabajadores temen que cada viernes podría ser su último día. Estela, una empleada de una alcaldía, lo resume con una mezcla de resignación y terror. Hoy despiden a nuestros compañeros. Mañana podemos ser nosotros. Somos simples fichas que ellos deciden cómo mover, pero nadie se atreve a alzar la voz. El verdadero propósito de esta reestructuración no es el ahorro, sino el control absoluto. Con la eliminación de empleados que no consideran leales, el régimen se asegura de mantener su férreo dominio sobre cada rincón del aparato estatal. Al mismo tiempo, se están nombrando a 17 asesores presidenciales, sin función aparente, dejando claro que la eficiencia es lo último que busca esta dictadura. Este es otro capítulo de la saga de horror que vive Nicaragua bajo la bota de Ortega y Murillo, donde la vida de los trabajadores se ha convertido en un juego de poder y manipulación, y donde nadie está a salvo. El miedo es ahora el nuevo jefe en las instituciones públicas nicaragüenses. Empleados públicos consultados por Confidencial aseguran que el miedo se ha apoderado de los trabajadores de las instituciones públicas en el país, desde que la dictadura anunció una reestructuración del aparato estatal el pasado 2 de agosto de 2024. Un empleado del Ministerio de Salud, llamado Arturo, dijo desde el anonimato por temor a represalias que lleva varios días sin dormir, pensando qué hará si lo despiden y, sobre todo, se recrimina no haberse ido antes que aprobaran la nueva ley que reduce las indemnizaciones por antigüedad a todos los empleados públicos. Aunque este trabajador explica que cualquier día de la semana se enteran de los despidos, las mayores barridas se han conocido los viernes, por los que todos tienen miedo a que llegue el fin de semana. El sábado 17 de agosto, Confidencial reveló que el recorte del Estado anunciado por la vicepresidenta Rosario Murillo había provocado hasta el martes 13 de agosto el despido de más de 400 empleados del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA, de acuerdo a fuentes de esa institución. Otras fuentes del Estado también reportaron más despidos en la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y la Estatal Universidad Nacional de Ingeniería. Estos despidos se dan luego de anunciarse un proceso de ordenamiento, reestructuraciones y rediseños del aparato estatal para promover supuestamente el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública.